¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar Ultimátum Noticias correspondiente a este miércoles y vaya que tarde tuvimos los capitalinos el día de hoy con el suceso de una balacera que ocurrió en el lado poniente de Tuxtla Gutiérrez, ya fue una noticia sensación en las redes sociales, nada más que pues yo les recuerdo que las versiones que ocurren en redes sociales que no sean de medios de comunicación o de profesionales de la información, pues en algún momento dado pueden ser datos imprecisos, nosotros hemos estado recabando la información en esta tarde de todo lo que pasó el día de hoy en esta parte de Tuxtla Gutiérrez que les decía yo es allá en el fraccionamiento campanario o La Gloria en la calle Rosario Sabinal en una vía que conecta a Terán rumbo al Club Campestre. Eran entre las 3 y 4 de la tarde de hoy cuando inició la balacera al parecer entre dos bandas delincuenciales sobre el boulevard que conduce de la colonia Terán hacia el Club Campestre a la altura de la colonia El Campanario de Tuxtla Gutiérrez. El saldo preliminar de víctimas fatales era hasta hace unos momentos de cinco hombres muertos y cero detenidos, hubo un cateo en una casa, la policía sacó a un hombre pero después lo dejó libre porque al parecer nada tuvo que ver con los hechos. Un poco más tarde elementos de la policía estatal también estaban haciendo aparentemente un operativo allá por el boulevard Belisario Domínguez pero también se confirmó que no había nada de eso. Distintas versiones fueron difundidas en redes sociales en horas posteriores a este ataque pero la información confirmada hasta ahora la tiene nuestro compañero Edgar Mayorga quien estuvo en el lugar de los hechos al momento que acababan de ocurrir y ahorita está justamente en un enlace en vivo con nosotros para mostrarnos cómo está justamente esa zona de la balacera de esta tarde allá en el lado poniente de Tuxtla Gutiérrez. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches Alejandro. Efectivamente seguimos en el lugar de los hechos pues esta balacera que se registró la tarde de hoy en la calzada Rosario Sabinal y calle Risco del sancionamiento el campanillo como bien habías mencionado se han manejado distintas versiones en cuanto al número de muertos que hubo tras este acto delictivo por así decirlo. Ajá, pero ¿cómo está ahorita la zona? Ahí ya hay circulación, ya se retiró la policía, ¿cómo está? A ver, este, dinos, por favor. Claro, sí, de hecho los hechos fue al restaurante La Morena en donde fue esto, los elementos policíacos siguen en este lugar, el flujo vial ya fue liberado afortunadamente para los automovilistas, ya se puede transitar libremente en este lugar, aún hay rastros de sangre debido a las heridas que fueron provocadas a los cuerpos que se encontraban tirados en este lugar, estamos haciendo recorrido en este momento por el lugar en el que se encontraban los cuerpos, este es el, uno de los lugares en los que se puede apreciar un poco de sangre, ya los cuerpos pues fueron llevados al anfiteatro de la Semeapo para realizar la necroncia correspondiente. Sí, pero ¿podrías panear un poquito? Queremos ver la escena cómo está ahorita, por favor. Si podrías panear tantito, si podrías panear tantito, que mostremos a la gente cómo está la zona ahorita. Sí, claro que sí, bueno, pues, es que esta zona fue acordonada desde que se iniciaron los hechos, de hecho, hay que mencionar que mientras estábamos recabando información en este lugar, pues, se realizaron otras detonaciones, por lo cual las autoridades implementaron el operativo para dar con el paradero de la persona que haya realizado esos disparos en el lugar. Como puedes ver, ya hay, el flujo, el flujo viral está normal, luego de aproximadamente dos horas en las cuales esta zona estuvo acordonada debido a lo sucedido. Sí. Oye, ¿qué pasó con los vehículos? O sea, hablaba de dos vehículos, una camioneta roja, otra camioneta negra, en la que aparentemente iban los delincuentes atacantes. Pues, ambas unidades ya fueron aseguradas por parte de las autoridades, se habla de dos camionetas, una, la unidad marca Nissan tipo Rogue y una camioneta más marca Toyota tipo Tacoma, ambas con placas de circulación del Estado de México y de Puebla respectivamente, las cuales fueron aseguradas muchos metros más adelante de este lugar, sobre la carretera que conduce al Club Campestre. Ajá. ¿Y ahí las dejaron abandonadas? Pues, ahí, ahí fueron abandonadas por los presuntos sicarios, porque se presume que puede haber sido un ajuste de cuentas. Esto todavía no ha sido confirmado y estamos esperando a que las autoridades correspondientes se pronuncien a lo sucedido. Sí. Oye, ¿tú que viste la escena? ¿Qué fue lo que parecía? ¿Parecía un enfrentamiento? ¿Parecía una emboscada? ¿Qué pudo haber sucedido con lo que se observaba ahí? Porque yo vi algunas imágenes de unos vehículos donde, por ejemplo, el chofer de uno de esos vehículos se estaba bajando y cayó, se desplomó del lado del conductor, pero del lado del piloto también bajó otro y se desplomó en ese momento en el ataque. Al parecer, iban a bajar a responder al ataque, pero ya no les dio tiempo. Pero, ¿qué más pudiste observar tú en esos momentos que anduiste por ahí? Bueno, mira, según la versión de algunos de los testigos, ya ves que es una zona muy concurrida con locales, con sociales, pues indican que sí, efectivamente, se estaba tratando de replegar el ataque en contra de estos individuos al bajarse de la camioneta marca Audi y una más de la marca Renault, si no me equivoco. Y, pues, fue en ese momento en el cual fueron sorprendidos por estos. Probablemente se trate de algún ajuste de cuentas. No queremos confirmar nada hasta no tener nada preciso, nada severo. Sí, este... ¿Cuáles fueron las corporaciones que llegaron ahí? Estatales, federales, relátanos. Sí, pues, estaban a este punto los elementos de la policía municipal, estatal, los de las... los ministeriales también. De hecho, estuvieron alrededor de cuatro corporaciones policiacas. De hecho, también estuvieron con nosotros elementos del Ejército, quienes todavía presenciaron las segundas detonaciones en este lugar. Sí. También, este... Se estaba hablando de una cifra de muertos. ¿Usted ha confirmado cuántos fueron? Se hablaban de seis, de cinco, de ocho. Sí. De hecho, hay muchas versiones en las cuales decían que habían sido ocho, otros habían dicho que eran siete. Ya fue confirmado que fueron solo tres, según eso, la Fiscalía confirmó cómo fueron tres personas muertas en esta balacera. Bien, pues, este... Vamos a estar pendientes, le comentaba yo a la audiencia, que en hechos como estos, sobre todo porque suceden en Tuxla Gutiérrez, donde, pues, no recuerdo en el pasado reciente que hubiera ocurrido algo así, tal vez hace como 15 años hubo una balacera aquí por el Zapotal, pero ya hace mucho tiempo, es decir, no son hechos frecuentes en Tuxla Gutiérrez. Por lo tanto, llaman la atención, inquietan, y ahorita con el uso de las redes sociales, pues, empieza a circular información variada, con datos distintos, sobre todo cuando se trata de hablar de los nombres de los posibles ejecutados, de los posibles muertos, pues, a veces empiezan a circular por ahí distintas identidades. Por ejemplo, hace un rato se hablaba de un futbolista, y, pues, el mismo futbolista que, presuntamente, un futbolista exjugador de Jaguares, pudo haber sido ejecutado en esos hechos, y resulta que él mismo lo desmintió. Se hablaba de Cristian Armas, que había sido jugador de Jaguares, pero él mismo lo desmintió en sus redes sociales, y me estoy refiriendo que la gente empieza a tomar como ciertas algunas informaciones, y resulta que después son falsas. Entonces, pues, nosotros estaremos muy atentos, Edberg, a toda la información que se pueda recabar de aquí en adelante. Suponemos que va a estar fluyendo más información, y le informamos a la audiencia, pues, que lo vamos a estar subiendo, vamos a estar subiendo, actualizando la información en nuestras redes sociales, con el único fin de mantenerlos informados a todos ellos. Así que, muchísimas gracias, Edberg, por esta información, por tu transmisión que hiciste en la tarde, muy oportuna. Seguimos atentos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo a toda tu audiencia, y a ti también, allá la estudiamos. Ándale, pues. Edberg Mayorga, quien está justamente en el lugar donde ocurrieron estos hechos. Quiero decirle que la Fiscalía General del Estado ya emitió un comunicado muy conciso. Hay que decirlo que en estos casos también, por cuestiones de secrecía de la información, manejan muy pocos datos. Dice el boletín, con relación a los hechos suscitados la tarde de este 7 de julio, en la calle Rosario Sabinal del Fraccionamiento de La Gloria, municipio de Tuxtla Gutiérrez, la Fiscalía de Distrito Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, inició la investigación correspondiente, donde se practican las primeras diligencias. Añade la Fiscalía que, por tratarse de hechos en los que fueron utilizadas armas de fuego de alto poder, se remitirá a la Fiscalía General de la República, para que, en el ámbito de sus facultades, conozca de este hecho hasta su total esclarecimiento. Nada más. Eso es todo lo que dice la Fiscalía General del Estado. Pues va a turnar el caso a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República, pues termina siendo mucho más discreta en este tipo de cosas. Me han estado preguntando en redes sociales, a través de WhatsApp, que si ya se saben los nombres de los fallecidos. Pues no, todavía no. Los únicos que lo van a saber, pues son los agentes del Ministerio Público, que son los que llegan a levantar, a dar fe de los cadáveres. Entonces, solamente ellos están autorizados para tomar las identificaciones o hurgar dentro de sus ropas, dentro de los vehículos, cualquier identificación que pudiera haber de las víctimas, y hasta entonces se sabrá con certeza quiénes fueron los ejecutados. No hay nombres oficialmente todavía de las tres personas fallecidas, según me está confirmando Edberg, de que, pues, desde la tarde se hablaba de ocho personas fallecidas. Pues eso es lo que yo le quiero decir en casos como estos, empieza a circular información que luego no es la que corresponde con la realidad, ¿no? Entonces, este, lo que nosotros le podemos informar nada más de lo que está pasando ahorita en los medios de comunicación, incluso nacionales, ya fue nota de los periódicos del centro del país, de los noticiarios de televisión, pues no ocurría ese tipo de cosas aquí en Tuxla Gutiérrez, y por lo tanto, pues es noticia. Esto lo veíamos en el norte del país, ese vehículo que está en llamas, ¿verdad? Que hubiera balacera, que hubiera varios muertos, no ocurría. Así que el tiroteo, se le está dando esta interpretación, ¿eh? Es extraoficial, no es nada oficial, pero el tiroteo podría tratarse de civiles armados que pertenecen a alguna organización criminal y que fueron atacados por un grupo rival. Hubo una persona herida, eso no lo mencionamos hace un rato, y fue trasladada al hospital Gilberto Gómez Maza, según confirmaron las autoridades. Su estado de salud se reportaba como grave. Después de la balacera, autoridades estatales comenzaron un operativo de búsqueda para encontrar a los responsables del crimen, quienes escaparon a bordo de dos automóviles, los cuales fueron encontrados abandonados poco después. Pero, le insisto, la única información oficial es la que da la Fiscalía General del Estado y lo único relevante es que va a turnar el caso a la Fiscalía General de la República y el dato exacto donde ocurrieron los hechos, que es la calle Rosario Sabinal del fraccionamiento La Gloria, municipio de Tuxtla Gutiérrez. Quienes conocen a la capital chepaneca, pues saben muy bien que está allá después de Terán, sigue el fraccionamiento La Gloria, luego está el campanario, y de ahí se va esta vía rumbo al Club Campestre. Por ahí ocurrieron, pues, estos hechos lamentables el día de hoy y estaremos atentos para darle seguimiento a la información en las próximas horas. Y lo que le queríamos presentar ya para terminar este bloque, le estamos dando la cobertura necesaria, porque es de interés de todos, es de que alguna persona que se encontraba justamente en ese lugar, cerca de ese lugar, tomó un video que capta el audio del momento en que están ocurriendo los disparos. A ver, vamos a escucharlos, son breves. Bueno, pues esos fueron los momentos de angustia que pudieron haber vivido todos los vecinos de esa zona, las personas que trabajan por ahí, las de esos restaurantes que están en ese lugar, en fin, pero bueno, no pasó a mayores, me quiero referir que al parecer no resultaron heridos ni fallecidos los civiles que se encontraban por ahí, sino que las personas que fallecieron seguramente son las que fueron atacadas, que recibieron un ataque directo de el grupo que los estaba justamente esperando, según lo que se puede ver. Ahorita voy con otra información, y estamos todavía actualizando datos, así que al finalizar en unos minutos, les presentaremos alguna novedad, si hay en ese sentido. Bien, pasemos a otras cosas rápidamente. Integrantes del grupo denominado los civilos, Sirilos bloquearon caminos, colocaron retenes y han estado amenazando a familias de la comunidad de allá de Panteló. De acuerdo con vecinos de ese lugar, están presuntamente ligados al tráfico de migrantes y armas. Un grupo civil armado llamado los Sirilos, bloqueó hoy caminos con piedras y árboles, también instaló retenes, cateó casas y amenazó a las familias que viven en esas comunidades. También ingresado a la cabecera municipal de Panteló. Todo esto fue denunciado por pobladores de esa región de los Altos de Chiapas. Están ligados presuntamente al tráfico de armas y al tráfico de migrantes, y dicen que se trata de un grupo civil armado, del cual ya fue informada la autoridad estatal. Y rápidamente nos vamos a una actividad del día de hoy del gobernador Rutilio Escandón, inauguró una casa escuela de tradiciones allá en Chiapa de Corzo. Janet Rojas nos presenta la información más completa. En la inauguración de la rehabilitación de la casa escuela de tradiciones en el municipio de Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenaz aseguró que su gobierno continuará con las acciones que fortalezcan, difundan y preserven la cultura de Chiapas, ya que es lo que ha mantenido a flote a la entidad. Luego de realizar un recorrido por las instalaciones ubicadas en el Centro Cultural del Exconvento de Santo Domingo, el mandatario mencionó que esta obra da una mejor imagen, pero su verdadera importancia radica en que ahora es un espacio seguro. Y a mí me da mucho gusto que estas instalaciones no solamente resguardan estas grandes tradiciones, historia, riqueza cultural, sino que también ahora es seguro, porque ya tenemos la garantía de que estas instalaciones, que son bellísimas, van a mantenerse bien. Aquí ya hacía falta que se le arreglara. En los pasillos de esta casa escuela, donde se invirtieron cerca de 3 millones de pesos en su rehabilitación, se ofrecerán 15 talleres artísticos y artesanales, como el de laca, bordado tradicional, tallado de máscara de parachico, elaboración de montera, entre otros, dirigidos a diferentes sectores, desde la niñez hasta las personas adultas mayores. Hasta aquí la información, me despido de ti y del auditorio. Bien, vamos a otras cosas. La mañana de hoy miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de un joven en la comunidad Saclamatón, municipio de San Juan Chamula, quien presentaba signos de violencia y quien había sido reportado como desaparecido hace unos días. El hallazgo fue reportado por habitantes de la comunidad, quienes encontraron el cadáver a la orilla de la carretera, semidesnudo, informó el juez de paz y conciliación de San Juan Chamula. Se presume que el cuerpo sin vida corresponde a Juan Carolina Hernández Bolón, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares el sábado 3 de julio y quien fue visto por última vez la tarde de ese día saliendo de su domicilio, ubicado en la colonia La Libertad, antes el INI. Y ese es el reporte que tenemos justamente allá. Y bien, pues con esto terminamos este resumen de información de Ultimátum Noticias con la cobertura amplia de lo que pasó esta tarde allá en el lado poniente de Tuxla Gutiérrez de una balacera, al parecer una emboscada, al parecer estaban esperando a algunas personas para que fueran atacadas. El último informe que tenemos, oficialmente tres personas fallecidas, se ignoran sus características, sus identidades y el caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República. Seguramente en las próximas horas se habrá de conocer la identidad de estas personas y nosotros se lo estaremos informando en nuestras redes sociales tan pronto como tengamos la información disponible. Por lo pronto, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Para estar informados, Ultimátum Noticias